saludos visitantes de chaleweb.com soy Daniel Reyes y en esta ocasión estoy grabando un video acá ya como pueden verme ando cansado, tuve un día de trabajo muy fuerte, muy pesado y bueno pues ya son las 9, 10 de la noche ya ando ya por irme a dormir pero antes no me, no quise irme a dormir sin antes presentarles compre unos pomos, un par de pomos pero ahorita nada más me queda uno de los dos que yo tenía de los dos que yo tenía nada más me queda este y eso es por la chusquería ahí está, mira yo he estado viendo en los programas de comedia de youtube que mencionan mucho el rancho escondido y que el rancho escondido, que licor de agave, que silver, que está muy bueno este yo lo había probado hace mucho tiempo y antes pues no estaba tan bueno pero ahora con esto de que Tito el ranchero y varios comediantes agarres del bar, este varios lo anuncian, dije voy a probarlo, voy a darme la oportunidad y me compré esta botellita, bueno en realidad compré dos porque en el Oxxo es una ofertón de 144 pesos mexicanos y te dan dos, entonces no sé cuánto cuesta en realidad cada unidad pero y el otro ya fue, no les pude traer el video pero hoy sí y aquí estoy con este vamos a descorcharlo aquí en breve en caliente ni se siente ahí vean, que trae el lejote hoy, hoy ya le trae el lejote ahí está tiene válvula eh, hasta eso que trae válvula de caniquita si o sea tampoco así feo no me lo vean si no es toman allá la botella está labrada y dice grupo corona grupo corona, aquí abajo dice grupo corona vamos a ver qué rollo, dicen que es licor de agave, no es tequila, es licor de agave, es cosa muy diferente al tequila porque el tequila recuerden que tiene la denominación de origen vale, este es licor de agave, nada que ver tengo un caballito, voy a probarlo, a ver qué pasa es el silver, el blanco, me sacan de onda con estas bebidas, pero bueno tengo aquí un vasito que es el Chase, que es agua mineral, en esta ocasión estoy usando agua mineral peñanfiel, no tengo agua tampanchenco por cuestiones de que últimamente pues es la cuesta de enero y hay que abaratar costos ¿no? una sal de, bueno eso no es sal de nada esto es no sé dónde quedaron mis sales de chapulín no sé qué, pero pues es un tajín igual sirve ¿no? pues aquí les voy voy a probarlo vamos, viéndolo pues es transparente las gotas, ya ven que cuando suben las gotitas esa es la cantidad de alcohol que tiene se ve que tiene buena cantidad de alcohol color, pues transparente olor tiene un dorcito así raro, ¿eh? como como a madera como a ocote un olor así leve a ocote saluta trae azúcar trae endulzante por lo que veo no trae colorante eso quiero pensar está un poquito más fuerte está fuertecito no, no tanto o sea, te lo puedes echar así saluta el sabor no es tan desagradable ni tampoco es tan bueno alcanza a pasar por el precio está chido este yo lo recomendaría que le pusieran hielo ¿no? en un vaso o una copa con hielo frappé le pones de esta y algún juguito ahí de no sé qué tengan no hombre les va a saber bueno no es tequila es licor de agave está bueno está bueno ¿no? para la borrachera y bueno ya ven que lo anuncian ahí en los canales de youtube de comedia y no está bien está pasable para el precio está bastante bien pero bueno ahí quedó ya saben que yo prueben ustedes y comentenme ahí ahí abajo está la cajetilla de comentarios ahí escríbanme si les gusta o no o qué opinan esto sí esto sí les voy a decir esta bebida si es para el debate va a haber muchos que decir no qué asco entonces van a decir bueno está pasable pues a ver si encontramos algún comentario que digan no si está con eso está bien bueno sería bien ¿no? pero no creo no creo todos cuando mucho van a decir está pasable precio calidad un balance está bien saluta ay wey hasta ese calofrío me dio ok aquí vienen las tres preguntas que siempre me hago me gustó aquí no hay ni sí ni no perdón no hay aquí no hay aquí es o sí o no más o menos me gustó sí tengo que decir que sí alcanza alcanza a pasar que sí me volvería a comprar sí lo recomiendo no así de fácil ahí está mi calificación espero lo entiendan ya saben la norma esas son las tres preguntas me gustó sí lo volveré a comprar sí lo recomiendo no vale entonces ahí quedó el videíto pues bueno esta es la esta es la presentación es botella de vidrio prueban ustedes me gustaría que ustedes lo probaran que me dejaron ahí abajo en la cajetilla de comentarios en la cajetilla de comentarios qué opinan porque es complejo pruebenlo es rancho escondido una bebida que antes estaba muy pues estigmatizada no es tonayán eso sí eso sí que quede claro no es tonayán es licor de agave es una bebida y bueno pues ahí quedó el video muchas gracias a todos por suscribirse por darle like a este video por compartirlo y comentenlo para mí es importante cada comentario es un pomo nos vemos en el siguiente video hasta luego conchor o Gracias.